hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 12 del torneo club sur a liga mx 2024 atlético san luis se enfrentará a pachuca para este encuentro los tuneros vienen de perder 3 a 1 frente al atlas mientras los tuzos vienen de caer 1 a 2 ante querétaro recordemos que en su último compromiso atlético san luis se llevó la victoria por 0 a 2 con goles de dieter villapando y una y bilbao este juego está programado para el día domingo 17 de marzo a las 19 horas de méxico gregorio pérez anunció su retiro como dt a sus 76 años el reconocido entrenador decidió concluir su etapa como director técnico que inició en 1981 en el club atlético progreso estas fueron las palabras del estratega uruguayo en 100% deporte estoy cerrando mi carrera como dt me llegaron ofrecimiento del exterior y dije que no no voy a seguir dirigiendo ya cumplí una etapa pero si me gustaría seguir vinculado al fútbol llegué en silencio y quiero irme en silencio finalizó si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo